Como parte de los compromisos de la actual administración de trabajar de la mano con la ciudadanía, esta tarde el presidente municipal, Juan Martínez Flores, acudió a la colonia Los Filtros para dar inicio a la consulta ciudadana para la elección de 2.764 jefas y jefes de manzana del municipio. Dicho proceso se lleva a cabo de manera directa, mediante la visita casa por casa, donde la ciudadanía puede postularse o bien elegir democráticamente a sus representantes vecinales ante el ayuntamiento. De esta manera, fueron electas las primeras 29 jefas y jefes de manzana de la colonia Los Filtros. Dando el banderazo de inicio de la elección de los jefes de manzanas. Se acabaron los viejos tiempos donde el compadre, el pariente, el que le gustaba llevar y traer la documentación y quedarse con el mandado, ya no va a haber. Siempre cuando toqué las puertas decía yo que tenemos que darle dignidad al que va a representar a la manzana. Que sean los vecinos de cada manzana los que realmente nombren quién va a ser su jefe de manzana. Córdoba, juntos por el renacimiento.